QG Now Cajero más recortes Despacito por el caminito aquel Iba así cantando mi canción y que Desafino y me importa un pepino Siempre iba fino y así me la apagué Cruel destino mi cabeza apagué Y bajadas de tensión para comer Desafío con mi cante a un mundo que No puedo cambiar pues yo cambiaré Y el vino se volvió sangre al beber Dime Dios del cielo a mí por qué Tengo veinte duros los apostaré No he sacado nada y sin nada me iré Y la vida es la vida Hoy importa y qué Si mañana, si pasado Es ahora y siempre Recorro la misma calle otra vez Una rutina aplastante y me saldré Una rutina aplastante y me saldré Una rutina aplastante y me saldré Gracias 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 Gracias